bueno amigos soy killer y estamos aquí de vuelta con minecraft el sabidor highland os presento mi casita como está quedando, la casita provisional con el carter desconectado propiedad normalidad ciudad cuidar entorno youtuber y alcardes de villaverde porque digo que alcardes de villaverde bueno aquí para ser alcardes hay que donar cuatro chapolas creo que era cuatro euros por ahí pero yo me he nominado alcardes de esta zona no sé si va ahí en minimapa como se ve ahí con su callecilla hecha y bueno que quiero hacer con esto pues a ver si puedo necesitar la gente a venirse a este entorno a este paraje inhóspito y verde que tengo mi sembrado que tengo en la casa de mi de mi girlfriend y bueno hay que tener un caminito que me estoy correndo hoy con su caminito su media plastileta ya está aquí su zona para que la gente pueda edificar respetando siempre los caminos aquí otro pequeño monumento en el camino otra casa lo malo que aquí hay mucha gente que ha venido y luego se ha ido hay casa medio abandonada no tan protegida un error la verdad porque puede venir la gente te puede te lo puede hacer por vos en la casa aquí otro vecindico nuevo al bubus sí fanboy aquí está mi coleguilla calahorro con su huerto en plan será eso marihuana creo yo pero bueno aquí para arriba subimos que de hecho un puente le he hecho con piedra mala porque como no esto no no protegía sino a ciudad ciudad si fuera ciudad estaría todo protegido y no lo estoy haciendo yo en plan por puro gusto vamos por ese puesto piedra mala para que no me la rompan para que no me la carguen aquí un río pasando un riachuelo todo muy bonito y bueno si veis este vídeo y queréis jugar al servidor os invito que vengáis a esta zona vale así que os voy a decir cómo acudir a esta zona vale a ver que se me cortó sin querer bueno sin querer no que le dije sin querer cortar para venir a esta zona ponemos spawn o cuando empezamos saldremos por aquí veamos saldremos por aquí donde pone norma porque es donde venimos cuando somos nuevos y esta es la zona donde nos podemos transportar vamos a hacer clic en los carteles le damos atp segundo botón o clic derecho de aquí se va a tienda que arriba o de aquí bajamos abajo bien que queremos ir a la zona donde tengo yo y la ciudad nos vamos al este tenemos norte norte sur et y oeste vamos al este y en el este pues nos orientamos miramos para al lado orientamos vemos hay una casa de pago joder macho por aquí es veis desde el proceso mío que no tengo un punto por raíz mínima pero bueno no nos orientamos un poquitín viendo la casa que hay en la montaña más o menos nos podemos orientar porque si no es para el lado para otro bueno por aquí por aquí con cuidado yo quería hacer un camino pero quita tú demasiado demasiado cañones demasiado buscadores va a ser un poquito complicado hacer un camino por aquí pero bueno luego si puedo me lo ocurro no por aquí ya de aquí ya empezaremos de casa aparte si tenéis raíz mínima en cuando veis camino es que habréis llegado y hasta aquí tenéis si yo venía aquí y yo quería hacer una casa respetar la calle o buscar un poner lo más cerca posible que podáis y yo ya os haré el camino sin ningún problema vale poner aquí por ejemplo aquí por ejemplo podéis ponerlo y yo haré aquí el camino que llegue a vuestra casa siempre respetando la calle no estando tan pegado a otra casa porque si no lo a mí no borra o borra la casa hay que respetar un buen espacio entre casa y casa y ya ves tú será por campus para poder construir bueno y ya está chicos ya sabéis me gusta favoritos suscribiros y ya pondré más vídeos sobre este servidor algunos consejos como poder proteger vuestra casa como buscar diamantes rápidamente y demás vale así que sin más nos vemos próximamente hasta la próxima chau chau Gracias por ver el video.